Hola me llamo Crosteam56, bienvenidos a mi canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas, y actives la campanita y dale like así que comencemos con el video. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Qué le pasó Ricardo Jorge? ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!